Dichoso tú, porque no tienen cómo pagarte, cómo recompensarte. Eso es la revolución francesa. Esto es una bomba. Si nosotros vivimos al revés, para que nos puedan recambiar, puedan, como decir, darnos la recompensa, una madre, una mujer, un padre, un marido, constantemente buscando eso, un cura no hablamos. ¿Un cura? Un cura, aquello que está en Japón, se llama Antonello desde muchos años, está allí sirviendo a las familias, sirviendo a los hijos de la familia, sirviéndolos a los hermanos. ¡Uh! Es normal, es preciso que lo consideren, que lo consideren, que le pidan opinión, que tengan en consideración, que su palabra sea oro, ¿verdad? Por supuesto que lo inviten antes de nada, que lo quieran, que lo alaben. Carmen, Carmen, Carmen Hernández, que nunca ha adulado a Chico, tú eres un cretino, tú eres un idiota. Allí se cumple la palabra. En una relación libre, hermanos, porque de esto está hablando el Señor. Siempre nosotros tenemos la tentación de hacer allí algo sentimental, algo, ¿no?, romántico. Ah, sí, yo voy a invitar a los pobres, voy a invitar... ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el Señor no está diciendo eso. No está diciendo de no invitar a tu madre o a tu padre a comer el domingo. No, se está diciendo otra cosa. Se está diciendo de ser libre, de vivir libre. Tú eres libre, ¿eh? Tú amas gratuitamente. No. Entonces no puedes vivir la dicha de quien vive sabiendo que existe el cielo, teniendo fijos los ojos y el corazón y la mente y todos los deseos hacia arriba, hacia el cielo. De esto tenemos una prenda. En el camino, en la comunidad, en la Eucaristía, en las liturgias, en la experiencia del cielo que vivimos, tenemos una prenda de nuestra recompensa. Es lo que nosotros tendremos que va a compensar, que va a llenar nuestra vida. Cristo. Es Él. Es Su amor. Es Su vida. Que no termina, que no se acaba, que no se agota nunca. Esto, hermanos queridos, de eso está hablando el Nuestro Señor Jesucristo. Sé cuidados de todas las relaciones falsas, hipócritas, y todas las relaciones afectivas, morbosas que tienen con tu hijo, que tienen con tu amiga, que tienen con, que tienes con, con tu novio o con tu novia, con los hermanos de la misión, con el cura, con los... Cuidado, cuidado, porque todo esto te lleva a la muerte, porque estás siempre buscando una recompensa que nunca llegará, porque estás siempre buscando algo que nunca te llenará, porque estás viviendo en una farsa, en la palabra italiana, en un teatro, maquillándote siempre, sin poder vivir en la realidad, siempre saliendo, siempre dibujando una relación ideal que no existe con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con lo que sea. No, hermanos queridos. La libertad, la vida libre, Carmen Hernández, su libertad fantástica frente a toda... a Kiko, 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 Kiko Arguello, estamos hablando, Kiko Arguello, la libertad frente al Papa, frente a cualquier persona, ¿por qué? Porque tenía dentro, Carmen, vida y vida eterna, vida y vida eterna, la vida de Cristo. Habíamos escuchado toda su historia y se podría hablar mucho más. Y su historia, ¿de qué está hablando su historia? En una cosa muy sencilla, hermanos, que había bajado, 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 y en la soledad, en el fracaso, en la decepción, en el no entender, en el abismo, había encontrado la roca. Ahí, ¿no? En esa roca del primado, la roca de Cristo. ¿Quién tiene esa roca? ¿Quién tiene esta adelantación? ¿A quién tiene esta primicia? ¿Este antipasto? Ese sabor del cielo, la vida eterna, este amor loco de nuestro esposo, sí que invita a los que no pueden, como Teresa de Lisier, que iba donde las hermanas, en el convento, más neurótica, la que más la perseguían, la insultaban y eran celosas de ella. Quizás no necesitamos buscar, lo tenemos, quizás es tu padre, quizás es tu marido y tu mujer que no te soporta. Ofre-tese, ofre-te a él, ofre-te a ella. Entrégate, no puedes. Ah, eso es. Vivir este banqueto no podemos porque todavía estamos esclavos, y no son los mismos de la carne, del afecto, de todo el rollo que tenemos dentro, ¿verdad? Por eso estamos en el camino. Por eso empezamos esta semana, después de haber celebrado el domingo, una liturgia donde esta palabra se cumple en Jesucristo nuestro Señor. Es él que ha envirado a ti, cojo, a ti, ciego, a ti que nunca le has vido ni dicho gracias. Ah, sí, sí, vale, algunas veces sí, pero tú le has dicho gracias de verdad. En el profundo, no. Cristo te ha envirado cuando tú no le decías ni gracias. Gracias, recompensar. Es la Eucaristía. Pero él, antes de hacer esta Eucaristía en que tú eres santo, 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 le doy gracias al Señor por tu amor, etcétera, etcétera, Cristo ha llevado a una Eucaristía donde nadie le ha dicho gracias, donde lo estaban matando. No solamente no le daban las gracias, donde tú se ha ofrecido a ti, te ha invitado a ti en un banquete de vida eterna, en el perdón de los pecados, donde él, Cordero de Goyalos, se ha ofrecido a ti, se ha ofrecido él, se ha ofrecido a ti. Cuando tú lo estabas matando, se ha ofrecido a ti que lo estabas matando, que lo estabas cortando la gula cuando tú estabas pecando. Cristo, sólo esta experiencia de la gratuidad total que es Cristo. Cristo es no solamente amor gratuito, Cristo es la gratuidad. Y eso se da en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en los sacramentos, que son la pura gratuidad, el misterio pascual de Cristo que viene a nosotros sin condiciones, que es que se entrega a Cristo a ti. Desde esta experiencia, poco a poco, surge la gratuidad y el agradecimiento, que son la misma cosa. Y una forma de vivir a la misma forma, de la misma manera, gratuitamente, con los padres, con los hijos, en el trabajo, en la misión, donde sea, el misterio presbiteral. En el último lugar, aquí está legada esta palabra, en la palabra del sábado, está legada, ¿no? ¿Por qué? Porque has experimentado la gratuidad. Vives en un régimen de gratuidad. Donde tú no merecías nada. Y si tú no merecías nada, si tú no merecías nada, si yo no merecía nada, no merezco nada hoy, ¿cómo puedo esperarme algo de las personas a las cuales yo le hago daño? Porque yo soy cojo, yo soy ciego, yo no tengo nada para dar a nadie. Es todo Cristo que lo cumple. Es todo Cristo que prepara este banquete en mi familia y me ayuda y reconstruye y hace renacer cada relación en esta gratuidad. Porque es Él que se ofrece. Yo puedo ofrecer a Él. Él es mi recompensa. Él es mi vida. Él es mi... es mi estipendio. Él, Él llena mi vida y por eso, a través de mí, llena la vida de quien no tiene nada, de quien no me puede dar nada. No puedo exigir de mi mujer, si es como yo. No puedo exigir de mi hijo. Que me dé las gracias mi hijo. Si yo no le doy las gracias a nadie. Si el Amado Cristo me ha amado, si el Amado Cristo me ha llenado, me ha invitado, sin que yo le diera ninguna gracia, sin que yo le... Allá, ¿cómo puedo yo? Dice, ¿cómo puedo yo? Dice el Salmo. Darte gracias, Señor. ¿Cómo puedo yo? Darte una recompensa, darte... No puedo, ¿no? No puedo darte nada. Levantaré el cáliz de la salvación y te gritaré, retorna, vuelve, anima mía, a la paz. Esto es levantar la copa de la bendición, levantar la copa de la vida eterna, la Eucaristía, donde estamos, donde experimentamos el amor del Filo de Cristo, a ti y a mí. Cuando erábamos pecadores, durante esta semana que había pasado, que ha pasado, donde nos hemos olvidado de él, donde no le hemos dicho que lo que erábamos, que estamos pegados al viñal, etcétera, 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 llenos de juicios. Y él... Entonces, invita a tu padre, invita a tus parientes, invita a tus amigos, sabiendo que son cojos, pobres, que no pueden darte nada. Y serás beato, bienaventurado, serás bienaventurado, serás dichoso. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Y si ellos, si tu mujer, si tu novio, si tu novia no puede darte, y tu hijo no puede, si los felices, si los hermanos de la comunidad, si las personas no pueden darte nada, eres dichoso. ¿Por qué? Porque Cristo te da. Que es inútil ir a buscar donde no pueden darte. Esa es la dicha. Entonces, irás donde verdaderamente hay alguien que te puede dar, Cristo. Entonces, experimentarás la verdadera dicha, que es sentirse amado, amado completamente por Cristo. Ánimo, ánimo, que Dios es buenísimo, que va a cumplir eso, esa semana, en nuestro camino, donde hemos sido llamados, por pura gracia. Gracias. 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 Gracias.